Este domingo en Día a Día, contenedores y remolques con sabor, un patio de comidas nada convencional. Los deportistas ecuatorianos que aspiran a oro en las Olimpiadas de Río 2016. Acidez, dolor, dificultad para comer, usted podría tener hernia y atal. Domingo 10 de la noche, 11 y 30 de la mañana, Guayaquil.